Exaltando su oferta educativa y la importancia en la formación de nuevos profesionales para la región desde hace 63 años, la gobernadora Clara Luz Roldán hizo un reconocimiento a la Universidad Santiago de Cali por la acreditación institucional en alta calidad entregada por el Ministerio de Educación. Me siento hoy muy orgullosa como gobernadora del Valle del Cauca de encontrar que la Universidad Santiago de Cali cumplió con todos los requisitos para lograr esta acreditación de alta calidad. Es un orgullo, quiero felicitar al rector, al doctor Carlos Andrés Pérez, a los directivos, a los egresados, a los estudiantes, al personal administrativo. La acreditación por cuatro años posiciona a la universidad como una de las más importantes de la región. La gobernación ha sido fundamental para generar esos escenarios. Hoy la Universidad Santiago de Cali lidera la RUPIF, que es la red de instituciones, de universidades para el fomento, del emprendimiento, de la innovación del Valle del Cauca y la gobernación ha sido un aliado fundamental para que podamos encontrarnos con el sector productivo y sacar proyectos adelante. Por otra parte, la generación de proyectos tan importantes como un Valle del Conocimiento. Actualmente la Universidad Santiago de Cali ofrece 120 programas de educación técnica, tecnológica, profesional y posgrados para más de 21.000 estudiantes de la región.